Yo, 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 yo Te has quedado sin dinero ni un centimo Menos mal que tengo amigos que me apoyan Que cubren medias Otros hacen mella y te apuñalan Como ratas por la espalda Putas gorras aprovechadas Te he llegado a pensar De alguno que ni pensaba Es lo que tiene hermano Dan asco las confianza Por el 60 en cara a 4 A tu preferido No quiero un médico Tampoco un sericólogo No soy un hijo La gente me da igual, he venido a cerrar con este par de haces No preguntes por qué, ni por la base Que vamos a demostrar lo que lleva en el Kijab En la sangre, es verdad Toda mi fuerza renace Creo en el amor, te apuñalas y razón Con tu mano en mis pechos y te cojones Arrancarme el corazón, le pongo calor Valor que dar, poco cocercer Sienta vapor por la instrumental El sol del amanecer El sol del amanecer Venga chavales Ruido pa' que estos cabrones Lo sientan bien fuerte La tía canta bien Venga vale Siempre firme en mis errores Nadie para si lo quieres Estoy a favor de los generales A lo que se prefiere Nunca me detuve, pues el alma llevo puesta Si algo me entristece, Maríbal lo aprefezca Con el literal, yo que es de tranqui Como en casa de Cosmanda Montamos la party Y subimos el ranking Más que todos esos lobos Que pretenden derribarnos Y lanzarnos contra el lodo Recuerdo sin un banco Una base con alta voz Con paras desde críos Y Dios lo reconoce Mis padres me enseñaron a ser fuerte Pero bueno, y es verdad Que todo lo que tengo Se lo llevo a ellos No me arrepiento Ni avergüenzo de lo mía Ahora soy un puto máquina Y antes solo era un griego No me flipo Solo tenéis que saber Que llevo 15 años Aguantando heridas bajo mi piel Y nada me detiene Por números absurdas Tengo con dos reyes A callar vuestras Los tres hemos sufrido palos Y aquí seguimos Ya sea por una piba O la falsedad de un amigo Pero aquí nadamos Nuestros miedos y un folio Somos tres titanes En busca de un buen entorno Mayores por fuera Niños por dentro Y me quiero necesitar Un grito en tiempo Porque silencio Muchas veces nos ponemos Y pensamos en un patio descerrado Porque nuestra razón Corazón que nos motiva Y una débil luz Es la que me guía Pero a veces necesito Más de un serpa Para esta travesía Y hoy resbalo en el abismo Con la brisa mañanera Que me indica Una nueva primavera Y verás de lo que yo soy capaz En situaciones extremas Hoy entreno Como un descerrado Dejando el pasado A tu lado malos tragos He pasado Pero he levantado Y con la rosa bien alta Y sin quejas Porque a mí Nadie se me asemeja Yo le he hecho Valor a las cosas Con sabiduría Y unas acciones asombrosas No sonrido Van de nada Yo sonrío Ante tus tramas Soy las damas Los queens He venido con los keys Para levantar tus oídos Empieza la Opedreco No acaba su recorrido Yeah Empieza la Opedreco No acaba su recorrido Perfecta Perfecta Yeah Yeah Representando Con un apoyo Gordo Bazo Jadrones A la Tierra ¡Viva! Espero que os haya molado Y mañana los tenéis aquí De su recorrido Mañana allí unión perfecta Con los grupitos guapos Como Fonofobia Street Monkeys Y esa gentuza Me vais a flipar Con el estrofa Eh Bueno Bueno Bueno